...y siendo gran, un buen nivel, ganó cómodamente al Rayo Vallecano. Ahí estaba el arquero del Rayo Vallecano, sacando un remate de un hombre catalán. Luego Nadal, de cabeza, el 1 a 0 para el Barcelona. Ahí está, el arquero ahí le embarró, antes salió bien y ahora mal. Y aquí está el segundo, facilito. Figo, que recibió un pase de Hagi. 2 a 0, ganó el Barcelona, que sigue como siempre siendo gran candidato. Pobre Will.